Más, más, el mañar es él Más, más, el mañar es él Nada más lejos para mí, todo puedo alcanzar Con mi familia voy, al espacio y más, el futuro es hoy Yo quiero recorrer, galaxias conocer Mi nave espacial, a velocidad, está sideral La cuenta ya, comienza el fin a la aventura Viajo, 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 viajo Oh, soy un héroe especial, la galaxia exploraré y más Oh, nada puede detener a un chico su misión de paz Más, más, el mañar es él Más, más, el mañar es él Más, más, el mañar es él Más, más, el mañar es él